A ver, vente para acá. Alfredo, vente para acá mientras tanto. Lo podemos decir de frente mejor. Vamos más cómodo ahí. Atención. Lobo, recordamos que son... Las preguntas son rápidas y las respuestas muy rápidas también, casi. Sin pensar, sin alargarnos demasiado. ¿Vale, Lobo? Que sean lo más corta que puedas. Y sinceras. Por supuesto. ¿Preparados? ¿Todo preparado? ¿Estamos preparadísimos? Vamos allá, vuelve el tertulómetro. Lobo, carrasco. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Voy hacia la cocina. Me levanto, voy hacia la cocina y luego ya me ducho y todo lo demás. Desayunar, vaya. Es que la fruta que tenemos en el Santa Cruz de Tenerife y las Islas Canarias es como para no salir rápido. Para mí la gasolina del deportista siempre ha sido la fruta y le tengo devoción. Lobo, un lugar del mundo para perderte. Puedo estar en muchos lugares del mundo, porque desde pequeño mi padre cada dos o tres años me llevaba, era constructor, nos llevaba a la familia por todos los sitios. Mi hermana francesa, yo nací en Alcoy. Puedo estar viviendo seis meses en Nueva York como toda mi vida en Italia. Tú me dices de ir a Italia a vivir, yo me voy a Italia mañana, por ejemplo. Y en las Islas Canarias, vaya, creo que será difícil que me saquen de allí. Lobo, ¿sabes más de fútbol que los periodistas? Me gusta oír desde la parte externa opiniones de periodistas. Me gusta oírlo porque intento ser cada vez más sincero conmigo mismo. Antes no, antes yo veía una distancia sideral, pero hemos hecho algo muy bueno. Y creo que ahí Josep, Alfredo, Santi, todos los que se dedican a llevar programas, a hacer cosas en equipo, han sabido fusionar conocimientos de deportistas, de futbolistas en este caso, y con periodistas. Y eso me gusta mucho. Lobo, ¿qué jugador actual es el más parecido al Lobo Carrasco? Antes Titien Rí, y ahora, o yo a él, vaya, no me voy a poner por encima, pero por la forma de correr, por muchas cosas. Y ahora Usman Dembélé. Pero, claro, la cabeza mía no es la de Usman Dembélé, ya te lo dije una vez. La cabeza es muy importante, desde los 18 años. La pelota es sagrada, o sea, no puedes dejarla por nada ni por nadie. Hay que concentrarse en el trabajo y hacerlo. ¿Ver un partido del Barça o ver un partido de Messi? Con Messi lo tengo asegurado. Pero sí, hago el doblete. Tele aquí y tele aquí. Y si se te va la luz... Pero los ojos se me van para Messi, es que no lo puedo remediar. Claro, cuando juega Messi es como al que le gusta, yo que sé, un actor español, una actriz, un cantante, algo, no sé, o internacional, vaya. Vale, pues vamos más allá. ¿Celebrarías un gol de Messi al Barça? Jova, yo hice un gol y estuve soñando al Barça con el Xochó en el camper, yo estaba en Barcelona, y estuve, y se lo he confesado a Onzué. Se lo he confesado, le dije, te salvé por encima con una vaselina y pensé en sueños que iba corriendo y sacaba yo mismo el balón. Y lo estuve soñando durante años, dos o tres años, te lo prometo. Una barbaridad. Es que Messi meterle un gol al Barcelona, no lo veo, ¿sabes? Pero si es un gol de estos de bandera, perdona, me levantaré, sí. ¿Eres antimadridista? No, nunca. Es que no soy antimadridista, me gusta el deporte en la percepción de valorar la sabiduría de los demás también. Porque creo que eso nos ayuda a progresar y ser más grandes. A día de hoy, ¿quién es el mejor jugador del mundo? A día de hoy. El más intimidatorio es Kylian Mbappé. El mejor jugador del mundo sigue siendo Leo Messi. O sea, si sacas dos o tres acciones que haga en el partido, eso solo lo puede ver él y hacer él. Luego, ¿serías titular en este Barça? ¿En este Barça? Xavi me llama mañana, si tuviese velocidad. No, no, seguro, seguro. No lo digo con arrogancia ni hiperpotencia. Es que lo es segurísimo, segurísimo. Sí, 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 sí. Hombre, te imaginas Dembélé por un lado y yo por otro, pues imagínate. Te las pasaría a ti todas. ¿Eh? Te las pasaría a ti todas yo. Y no Dembélé. Estoy seguro. Y si te pones tú de delante o dentro, facturaríamos bien también. O Alex, me da lo mismo. Luego, ¿es cierto que al acabar el programa te vas trotando al hotel? Sí, sí. No me digáis que me habéis pillado haciendo eso. No. Te hemos visto. Sabemos de todo. Sí, sí, sí. Me pongo a hacer abdominales cuando estoy sentado y estoy pensando en las… no llevo móviles. Yo tengo unos protocolos que respeto siempre, sí, para estar concentrado en el programa. Es que me gusta la filosofía, y al margen de lo que opine Josep, que es el ideólogo, es que seamos capaces de progresar, pero no por ambición solo, sino porque yo cuando entro en la redacción, ahora no estáis aquí delante, la energía que respira la Capi, sinceramente, eso sí que es energía. Y cuando veo series de cosas maravillosas que ha habido, digo, Josep ha ido por delante. Y ese pincho, y ese estar, 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 eso me gusta mucho porque la energía que desprende la redacción tendrían que verla. Muchas, muchas redacciones también, porque es eso lo que nos hace superarnos cada noche. Respuestas cortas, eh, Lobo. Os he refiado a vosotros y necesitaba alargarme en eso. Es broma, es broma. Ahí te puedes alargar. Elige, Lobo Carrasco, elige. ¿Un gol tuyo con la puntera o un disparo precioso con el interior que da en la cruceta? Un disparo precioso que da en la cruceta. ¿Vale? Es que seré bien. Luego, ¿serías el mejor jugador del equipo del chiringuito en Fútbol 11? En Fútbol 11 vosotros tenéis más velocidad ya. Pero, te aseguro que ganaríamos casi siempre. ¿Pero serías el mejor jugador del equipo? ¿El mejor? ¿Algún partido, si os descuidáis, sí. ¿General? Sí. General, tú ten en cuenta que yo puedo pensar en Fútbol 11. Siempre lo he dicho, siempre lo he explicado. Pero vosotros tenéis unas condiciones que, Jovar, a mí con tu edad me daban el balón. Y yo, cada vez que me daban el balón, si en un campo bien, no como el de hoy, llegaba a la portería. Bueno, yo jugaba en el colegio 6 o 7 contra 13 y 14 jugadores, rivales. Porque si jugábamos 6 o 6, no me podían quitar el balón. Era imposible. Porque yo he sido un chupón toda la vida. Lobo, lanzas 10 penaltis a Paco Bullo. ¿Cuántos le metes? 7. Es que Paco es un felino, ¿eh? Paco es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Lobo, el Barça gana la Champions, pero jugando fatal. ¿Estarías contento? No la puede ganar, jugando fatal. Ya te lo aseguro. La final. Ah, una final, dices. Ah, vale, me estás hablando de la final. Jugando fatal, jugar se me sacrificaría el fútbol que amo por eso. Si no hay más remedio. Es que ganar, aunque no lo creáis, con lo poeta, los rollos que me dicen, no. Tú me ves jugar y no te daré ni esto, ni un centímetro. Lo sé, lo sé. Bueno, sabemos. Es verdad, es verdad, perdona, perdona. Sí, eso sí. Un nombre. ¿Maradona o Messi? Messi es dos Maradonas. Pero como Maradona, en los diez metros últimos, perdona, desafía la física. Y si no, os invito a que veáis todos sus magníficos goles. ¿Te paran mucho por las calles de Tenerife? Sí, pero yo me gusta hablar con la gente. Yo voy a los restaurantes, voy a los sitios por la gente. Yo voy a las ciudades, voy a los pueblos, voy a otros países porque hago amistad con gente. Y les llamo por su nombre. Yo me dedico a cosas que, yo sé, me conoce. Yo antes era un soberbio, era, bueno, yo era portadas en primera página y tal, porque yo me enfrentaba al presidente, al otro, al otro. Yo era un canterano de estos un poco raros, ¿sabes? Porque creía en mis condiciones y yo decía, si tú me das el balón, mando yo. Ahí no manda ni el presidente, ni esto, ni el entrenador, ni nadie. Y siempre he tenido esa sensación. Entonces, con la gente me he abierto mucho más y mi mujer me ha ayudado muchísimo, Kari, a abrirme porque yo era muy introvertido. Bueno, J. Jordi, las dos primeras semanas lo pasó fatal conmigo porque lo miraba como receloso. Este quién es, para aquí, para allá. Y tengo una forma de, hasta que no veo cómo son las personas, no me abro, no entro. Pero eso sí, luego ya, hasta el final de su último día, voy con los amigos. Con Jota. Con Jota, por supuesto. Jota y Darío formamos un equipo, fíjate que delantera, aunque él sea de la defensa. Qué golazo ha metido. ¿Estás en el top 5 de la historia del Barça? No. ¿En qué ranking estás? Entre los 30 mejores. Entre los 30. Sí, sí, sí. Hombre, ten en cuenta que tenemos una ventaja los delanteros, que somos los que más sabemos normalmente, jugar a fútbol. Los deslampistas elaboran, hacen un fútbol de tal, pero los que en los últimos metros dicen sí o no, somos nosotros. Mojate, Lobo. ¿Lobo Carrasco o Vinicius? ¿Quién ha sido mejor? Hombre, por mi carrera yo. No, pero Vinicius viene pegando fuerte y el gol que hace el otro día también es para quitarse el sombrero. Entonces tiene velocidad, regate, puede superarme sin lugar a dudas. ¿Tienes la espinita clavada de no haber triunfado del todo como entrenador? No, no, porque fui feliz con la pelota y sabía que ese territorio como director deportivo, como entrenador, efectivamente no... Si hacía pam, 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 uy, estaría entrenando. Pero al quedarme en el segundo escalón y ver que no progresaba, dije, fuera, no tengo que escuchar yo a estos que te critican, lo otro, afortunadamente. Y decidí pasar página. No era mi sueño tampoco, ¿sabes? No fue una cosa de tengo que insistir porque yo quiero ser, yo quiero ser... No, no, no. Yo quería ser futbolista, quería ser del Barça, quería ser de los mejores, quería de la selección española, quería ser un futbolista internacional. Y todos esos sueños afortunadamente los he cumplido en menor o mayor grado, digamos. Pero eso lo tienen que decir los que me vienen a jugar, por supuesto, yo no. Bueno, ¿cuál es tu mayor virtud? No cambiar la chaqueta. Y la amistad, esa muerte. O sea, es sagrada. Para mí la amistad no es una palabra. Es algo que le tengo, no sé, es que es muy difícil tener amigos hasta el final del último día, de su vida, o de la mía, o de la que sea. Es muy difícil, ya lo veréis por la vida. Puedo hablar, porque tengo ya mi edad y estoy en otra etapa. Es difícil. ¿Y cuál es tu mayor defecto? Pues no me gusta reconocerlos, pero con las manos soy... Necesito los pies. Las manos puedo tirar un plato, puedo, no sé, no tengo... Y defectos, pues mi carácter, digamos, un poco irreversible. O sea, si me propongo algo, joder. Si me tengo que levantar a las 4 de la madrugada, lo hago. O sea, me gusta hacer las cosas. Por eso le dije al rey del fútbol, le dije, hazlo. Porque pensaba que se iba a rebajar todo. Y dije, se queda, se queda. Tenía albergaba la esperanza. ¿A qué tiene miedo el lobo Carrasco? Al último día del chiringuito le tengo pánico. No lo había revelado, pero el otro día estuve pensando y dije, joder, esta historia tan bonita, tan maravillosa, esta idea... Joder, es que cada vez va, 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 va... Me da miedo la bola de nieve que estamos haciendo cada vez más grande. Hoy me han parado dos mexicanos, os lo prometo de verdad, ¿eh? No, no, lo digo, mírame, mírame. Con el sentimiento que me han hablado del chiringuito. Sinceramente, casi me estremezco. Hombre, carajo... Pero me hablaban del chiringuito luego en la conversación. Mexicanos que han venido aquí. Lo vemos con 7 horas, me parece que me ha dicho diferencia, tal. Y me hablan con un sentimiento y decía, esto es lo que quiere todo el periodismo, toda la gente. O sea, expanderse, que se le reconozca, pero con sentimiento, ¿sabes? Porque una cosa es que te guste un producto y otra cosa es que cale hasta adentro. Es que eso es muy difícil. Seguimos. D'Alessandro te entrenó en el Figueres. ¿Tuviste buena relación? Sí. Sí, él hizo un trabajo... Bueno, me estás intentando perder, ¿no? No, estoy preguntando. Sí, tú tienes buena relación. No, tú ten en cuenta que yo venía de Francia, faltaban dos meses, parecía que íbamos a subir, pero mi amigo Camacho con el Rayo nos quitó la primera plaza y fuimos segundos. Lo sentí muchísimo porque era mi última aventura y yo dije, bueno, vamos a estar un año más en primera seguramente porque el Figueres tenía futbolistas que jugaban muy bien al fútbol y me gustó muchísimo esos dos meses. Lo que pasa es que D'Alessandro es así como lo veis ahí, enérgico, le gusta todo esto y yo era de mi filosofía. O sea, mi forma de entender el fútbol no la he negociado con nadie nunca. Pero él hizo un modelo futbolístico que me gustó muchísimo en el Figueres. ¿El tertuliano del chiringuito con el que más te cuesta debatir? José Luis parece que estamos un poco así enfrentados, pero yo le quiero. Lo que pasa es que hay cosas que no entendí de las respuestas que daba, porque cuando le decían, ¿la música o la política? Y se decía, no, la política, a mí la música. Y yo decía, sin música yo no podría, por ejemplo, yo la música para mí es algo como lo de la fruta que te he dicho, o sea, no la concibo. Mi mujer es profesora de piano, a mí me gusta desde que era pequeño, o sea, el camarón, el otro, el otro, el otro, porque llevo sangre gitana también. Pero valoro todo lo que hay a la música de verdad, ¿no? El changa, chingui, chingui, changa. O sea, la música de verdad, desde Beethoven para aquí, o desde Mozart para aquí, o sea, gente que, o Freddie Mercury, o gente que dices, chapó, estos hacen música. O sea, José Luis Sánchez, vale. No, 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 que te quiero decir que hasta él, que tenemos alguna vez conflictos. Sí, sí. Y sinceramente, cada vez lo entiendo más, salvo decir, porque él tiene una perspectiva, yo tengo a usted y lo estoy... ¿Un sí o un no? Ok. Aquí seré corto. Vale. Ahora, ¿cambiarías el palmarés del Barça por el del Real Madrid? No. ¿Te arrepientes de algo en la vida? Sí, de ese gol que le metí al Barça. ¿La última vez que lloraste, Lobo? Hostia, me ha hecho llorar gente, ¿eh? ¿Te acuerdas de la última vez? La última vez. Creo que fue en una serie. Pero no recuerdo ahora exactamente, pero fue una serie en la que había un dramatismo enorme. De un sentimiento humano, o sea, de un conflicto humano, mejor dicho. Mira, te voy a decir sinceramente, la vez que más he llorado, ya no es un sí o no. La vez que más he llorado es cuando he visto un niño en la playa, muerto, de los que iban en una patera y estaba muerto. Esa fotografía me dejó impactado. Dije, el ser humano, ¿cómo somos, Jobar? Eso no tenemos que permitirlo en ningún sitio, en ningún lugar del planeta. Me dolió muchísimo. De verdad, me dolió muchísimo. Eso no lo tenían que haber puesto en una foto. No lo tenían que haber puesto a la luz pública. Eso duele mucho, sinceramente. Eso es lo peor que hay. Un niño que le queda toda la vida. Horroso. Increíble. Vamos. Lobo. ¿Cuál es tu principal manía? La pelota. Me he dado cuenta que no sé vivir sin ella. Yo las tengo en casa. Tú vienes a casa y verás... Bueno, el día que Messi es campeón, o sea, hace la Copa América, salí al balcón, ya lo conté aquí en el chiringuito y ¡pum! De la alegría que tenía. Jobar. Al día siguiente por la mañana fui a por allá. Sí, no me gusta abandonarlas. Si tuvieras que decir una cosa, solamente una cosa, luego, ¿qué cambiarías del chiringuito? Bueno, hay pocas cosas que cambiar porque es un buen problema, pero ¿qué cambiarías del chiringuito? Cambiar, no. Yo no cambiaría. Yo seguiría reforzando la capacidad de superación. Eso no lo abandonaría nunca. La capacidad de superación de todos vosotros, me refiero, y de todos los que estamos intentando aportar nuestro granito de arena. Seguro. Dos últimas preguntas. Un tertuliano al que no soportes. Mojate. A todos. No, es que si me llegas a pillar con 25 o 30 años, este, 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 te diría porque esto, por lo otro. Pero no, es que yo creo que estoy encajando muy bien las cosas hoy en mi vida. Si sabes, elijo cosas, aviones, esto, lo otro, lo que ya sabéis, porque ahí no conduzco yo, ahí tenemos el piloto y tal. Pero me refiero que tengo una percepción de las cosas diferente a cuando tenía 20, 30 años. Y vivo en la propina de la vida porque tuve un accidente, y se lo sabe, en Barcelona, con la nieve con mi coche, pegué contra un árbol. Y a partir de ese momento dije, tengo que vivir la propina de mi vida y ya en reflexiones y tal. Valoro, coño, valoro. En Cuba se me puso a llorar una persona porque le invité a tomar una cerveza, que llevaba dos años sin tomarse una cerveza en Cuba. Y yo dije, pero vamos a ver, yo cada mañana que me levante y vaya mi frutero, o vaya de esa, tengo que valorar las cosas, hasta la mínima. No sabemos lo que tenemos aquí, en nuestro país. Estamos adelantados, pese a lo que haya. Yo no voy a entrar, eso se lo dejo a José Luis, que nos dará una buena política. Pero sinceramente, tenemos que valorar lo que tenemos. Somos unos privilegiados y privilegiadas en la Europa nuestra. Para acabar, Josep Pedrerol es lo máximo. Sí, sí, lo máximo porque cuando yo lo vi en Canal Plus, yo me fijaba, digo, qué observador es. Pero yo lo decía porque su carácter catalán, que somos de mirar esto, lo otro, de observar, tal, tal. Había algo dentro de él que cuando ha salido, pues ya sabéis lo que es. ¿Qué voy a decir a todos vosotros? Es así, es el Messi, sinceramente, del periodismo ahora mismo. Ha logrado serlo, espero que no se le suba la cabeza también. Grande. Luego Carrasco. Gracias, luego. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!